La Fiesta de San Pablo y San Pedro Esta fiesta de San Pablo y San Pedro tiene una larguísima historia. Se extiende hasta la Iglesia Antigua. Después de la resurrección, Pedro y Pablo fueron los apóstoles fundadores de la Iglesia Cristiana y ambos murieron como mártires en la ciudad de Roma. Y es por eso que Roma siempre ha tenido esta importancia especial como el centro espiritual de la Iglesia Cristiana porque ahí murieron como mártires los dos grandes apóstoles. Y Pedro y Pablo representan los dos aspectos importantes de la existencia de la Iglesia, de la vida de la Iglesia. Pedro representa la Iglesia como institución y Pablo representa la Iglesia como misión. Y eso es un poco sorprendente porque se supondría que sería lo opuesto. Porque Pablo era un fariseo, era parte de la institución de la Alianza Antigua y era un experto en la ley. Pero es Pablo que representa la Iglesia como misión. Y Pedro era el deseador, era un hombre del mundo, un trabajador, un hombre de familia. Pero es Pedro que representa la Iglesia como institución. Y yo creo que eso nos dice que Dios siempre nos va a llamar de una forma sorprendente. Dios siempre nos está retando y llamándonos a algo que no estamos esperando. No, nunca podemos quedarnos donde estamos. Y la vida de Pedro nos muestra especialmente que la Iglesia como institución tiene que ser siempre abierto a los cambios. Tiene que ser flexible. Pedro resistía a extender la Alianza a los paganos, a los gentiles. Pedro estuvo completamente cerrado a la idea que Dios iba a abrir la Alianza a los no vivos. Y era tan terco que al final Dios tuvo que comunicarse con él por medio de un sueño. Entonces, si tú recibes un sueño de Dios, es porque no está aceptándolo. Y Dios te quiere comunicar. Y Dios tiene que buscar medidas más severas para comunicarse contigo. Y tenemos que ser como Iglesia siempre abierto a cambiar nuestra forma de vivir para que la fe pueda seguir creciendo. Yo creo que cuando veo las casas de gente aquí en la Iglesia durante esta Copa Mundial, esta no se acuerda y es muy perturbante para mí. Y no se acuerda que ahora para los hispanos, los hispanos ahora no pueden seguir vivir la fe cristiana simplemente por ser hispano cultural. Entonces, el catolicismo cultural ya está muerto. Se ve eso. Entonces, si tú solamente vienes a la Iglesia porque ir en el campo, a Guatemala, a Nicaragüenza, o lo que sea, si tú solamente vienes a la Iglesia en las fiestas culturales de tu pueblo y fácilmente abandonas la Iglesia para un partido de fútbol, eso es nada más catolicismo cultural. Y el resultado de eso es que la comunidad católica hispana va a desaparecer de los Estados Unidos. Entonces, los hispanos ya están en un proceso o de dejar la Iglesia completamente o de convertirse a las iglesias protestantes. Donde no aceptan esta mediocridad, yo les garantizo que las iglesias protestantes hispanos están llenas de este día. Los hispanos protestantes no están en sus casas viendo el partido de fútbol. Hacen sus arreglas para grabar el partido, para que no lo pierdan. Pero están en la Iglesia adorando a Dios. Entonces, ese es el cambio principal que hay que hacer en la comunidad hispana. No se puede vivir una vida cristiana solamente por futuro. Hay que hacer un compromiso. Y Pedro tuvo que aprender eso. Dios dijo que mira, ok, tú eres judío, fuiste judío toda tu vida, pero no puedes vivir tu vida solamente dentro de la cultura judía. Tienes que abrirse a un compromiso más amplio. Y también la vida de Pedro nos muestra que la Iglesia como institución tiene que organizarse alrededor de la misericordia. Jesús dice a Pedro que él va a ser testador de hombres y es la misericordia que va a traer a esa gente a la Iglesia. Y por eso Pedro recibe las llaves del reino y las llaves del reino son el poder institucional de perdonar pecados que pertenecía solamente a los sacerdotes en el templo judío. Y ahora Dios dice a Pedro, miren, yo le voy a dar esta autoridad, este poder. Y esta autoridad y poder de perdón va a extenderse ahora a todos los miembros de la Iglesia. Y si leemos un poco más en el Evangelio de hoy, más allá de donde paga la lectura, vamos a ver a Jesús regañando a Pedro. Porque Pedro era un judío típico que esperaba que el Mesías iba a venir para juzgar las personas que no vivían conforme con su manera de pensar. Entonces, Pedro tenía que aprender la misericordia. Pedro resistía la idea que Dios iba a morir en la cruz para extender el portón de Dios a la gente. No podía aceptar la idea. Entonces, es el reto siempre, continuamente, para la Iglesia como institución mantener nuestro enfoque completamente en la misericordia. Eso significa que nunca podemos hacernos ninguna Iglesia, ninguna Dios, ninguna parroquia. Puede hacerse un grupo que juzga a la gente que no está conforme con su manera de pensar. Y la Iglesia como institución tiene que ser siempre al lado de las víctimas y al lado de los pobres. Por eso, esos escándalos de abuso sexual son gravísimamente serios para la Iglesia. Porque cuando la Iglesia aparece como una institución que crea víctimas, entonces, esa es una presión de la identidad de la Iglesia. La Iglesia tiene que ser siempre al lado de las víctimas de opresión, de persecución, al lado de los pobres. Y estamos pidiéndole a Dios que nos ayude a sanarnos de esa tragedia todo el día. Y también la Iglesia nunca puede convertirse en un negocio donde tomamos decisiones en el ministerio sobre lo que nos gana más dinero o lo que es más suficiente, en vez de tomar decisiones basadas en cómo vamos a tener éxito en extender la misericordia de la Iglesia a la gente. Entonces, un modelo de negocio resulta que la Iglesia cierra las escuelas en las comunidades pobres donde más se necesita la misericordia de Dios. Entonces, la Iglesia como institución tiene que ser siempre abierto a cambiar y siempre centrado en la misericordia. El apóstol Pablo representa la Iglesia como misión, el lugar donde una nueva humanidad se va a construir. Y la vida de Pablo nos muestra que la Iglesia como misión depende del diálogo. Cuando vemos en las imágenes de Pablo, él siempre tiene una espada y esa espada es la espada del Espíritu, la Palabra de Dios como Pablo lo describe en Efesios capítulo 6. Y toda la vida de Pablo fue un proceso de conversión. Él empezó como una persona que perseguía y hasta que torturaba los que no estuvieron de acuerdo con él y él tuvo que abrirse para hacerse un hombre de diálogo. Entonces, leemos de su conversión en la primera carta de los Corintios, él dice de él mismo, me he hecho esclavo de todos para ganar a todos los que puedo. Me he hecho judío con los judíos para ganar a los judíos con los que es tan simple vivo como no estuviera sin él. Me he hecho débil con los débiles y he tratado de adaptarme lo más posible a todos por el Evangelio. Entonces, Pablo cambió de una persona cerrada en su cultura judía que buscaba a los demás en una forma muy legalista y se hizo una persona capaz de dialogar con personas de diferentes culturas. Entonces, lo vemos en Hechos de los Apóstoles en Grecia dialogando con los filósofos de los líderes en Grecia. Y ese camino de diólogo escuchando y edificando sobre las experiencias de los demás es lo que da energía a la evangelización al Evangelio. Y el Papa Francisco está invitándonos a hacernos más ahora un pueblo de diólogo y a pensar en un capítulo eterno de su libro del Evangelio del Evangelio a esta cuestión de cómo vamos a dialogar con la gente de diferentes culturas y de diferentes maneras de pensar. Y la vida de San Pablo también nos muestra que la iglesia como misión depende de las contribuciones de Carmián. Juan Pablo era el gran teólogo de la iglesia como el cuerpo de Cristo hecho de todos los dones del Espíritu Santo y Pablo siempre enseñando que la misión de la iglesia está fuerte solamente cuando cada miembro puede hacer su contribución. Él dice ustedes forman el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de ese cuerpo. El ojo no puede decir hermano no te necesito ni la cabeza puede decir los pies no le necesito. Si un miembro sufre todos los miembros sufren con él. si un miembro recibe el honor todos los miembros comparten su alegría. Esa es la visión de Pablo que todos los dones de la iglesia del Espíritu Santo son necesarios todos se complementan nunca están en competencia y nunca podemos decir no te necesito a nadie que es fatal para la visión cuando pensamos o decimos eso. Entonces esos dos grandes santos Pedro y Pablo hoy nos acuerdan quienes somos y nos acuerdan nuestro llamado como pueblo de Dios. La iglesia es una institución como una misión. Nuestro llamado es hacer visible la misericordia de Dios. Nuestra misión es ser testigos a la necesidad de la misericordia de Cristo. Entonces esperamos que va a llegar el día cuando alguien pregunta a un católico bueno vas a ver el partido de fútbol el domingo y ese católico va a contestar no yo voy a la iglesia porque yo necesito la misericordia de Jesús en mi vida. Gracias. Gracias. Gracias.